Una conectividad deficiente genera pérdidas de bienestar y obstaculiza la inclusión social. Un trabajador en Lima puede invertir hasta 20% de su ingreso mensual en transportarse hacia su centro de trabajo y además utilizar el 63% de su tiempo libre viajando entre su domicilio y su centro laboral. En la mayoría de las grandes ciudades europeas, los buses en promedio viajan a una velocidad superior a 20 km por hora. Lima está en la corte de la región con una velocidad promedio de 6.4 km por hora. Canadá, por ejemplo, cuenta con un plan de transporte hacia el 2030 que tiene como objetivo desarrollar un sistema logrado a partir de una visión integral, facilitar el tiempo y costo de viajar, tener un sistema de transporte más seguro, transporte innovador y ecoamigable. Solo 1.9% del presupuesto se ha destinado a mantenimiento. Darle poco peso al mantenimiento genera un desgaste prematuro de la infraestructura, afectando a la larga las finanzas del Estado y especialmente a los ciudadanos que requieren infraestructura en óptimas condiciones. Esperamos que la discusión contribuya a que el país institucionalice una gobernanza de transporte adecuada que ponga permanentemente en valor su infraestructura bajo un enfoque sostenible e integrado, de manera eficiente y con una planificación en torno al desarrollo de la ciudad y una mayor conectividad, que es una urgencia para nuestro país.